Buenas tardes, campuceros. Bienvenidos a la transmisión de Spobot, precisamente en Campus TV. Bienvenidos a todos los asistentes al área de Campus Bot que van a presentar sus robots móviles, o robots en general. El objetivo del día de hoy es ver proyectos, precisamente robótica, que ayuden al hombre en la vida diaria. Eso fue lo que se planteó como reto de Spobot en el año 2011. En el día de hoy nos acompañan como jurados, para que todos lo sepan, el doctor Javier Mínguez de la Universidad de Zaragoza, quien realizó la presentación el día jueves en la noche, de control de robots por la mente. Y nos acompaña también el doctor Carlos Manuel Esteves. Carlos Manuel trabaja con el área de innovación de Futura Network Organizadora de Campus Party. Precisamente ahí es un punto importante. Entonces, la mecánica. Cada proyecto tiene 10 minutos máximo para hacer su presentación de todo el proyecto con demostración incluida. Es importante tener en cuenta esto. El día de hoy, el ingeniero Alejandro Forero, de la Universidad Javeriana, realizará precisamente la presentación de las personas. Agradecemos, nos indiquen el título o nombre del proyecto al comenzar la presentación. Finalmente, una recomendación. Si usted está en un computador diferente al computador del área, no podemos proyectarlo. O sea, es imposible utilizar el videobine porque vamos a solamente utilizar el computador del área. Si tienen algo para presentar, por favor, que descarguenlo allá. Ahí tienen PowerPoint, las herramientas necesarias. De resto, no podemos cambiar el videobine a otro computador. Eso es importante que lo sepan porque el sistema de video está sincronizado para que todos los campuseros de Campus TV lo vean. Los campuseros de Campus TV, cualquier inquietud a CP0COCI como hashtag de CampusParty2011. Alejandro, muy gracias por tu ayuda. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Voy a hacer la cosa más aburridora y es recordarles el tiempo. Cuando estén completando nueve minutos, les voy a pedir el favor de terminen y pasemos. Son 16 participantes, así que vamos a ser muy estrictos con el tiempo que tienen que ocupar. Entonces, ¿estamos listos para arrancar? Tenemos el primer participante, Andrea Díaz. Por favor, acá, Andrea. Cuando lleguen acá, cada uno los que van a presentar su robot, digan su nombre, digan de dónde vienen, con qué institución trabajan. Recuerden, están en Campus TV. Y, pues, buena suerte para todos. Gracias. Gracias. Después de Andrea Díaz, viene Javier Jiménez, para que se vaya preparando. Guay, pero es que no me debe... No voy a hacer telemaldar a usted. Si, si yo te lo mandé, ya lo pido me esa mandaré. Bueno. Gracias. 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 Para los demás participantes, si quieren ir trayendo sus presentaciones y las ponemos en el computador de Campus Bot, eso nos ayudaría bastante a ser un poquito más ágiles en el tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Díaz. Yo soy de la Universidad Javeriana de Bogotá. Bueno, yo con otros dos compañeros he estado trabajando las últimas, bueno, hace un poquito de tiempo, llevamos trabajando en un proyecto con ROS. ROS es una plataforma, es un software libre muy interesante que nos permite visualizar nuestro robot en una interfaz tridimensional. Lo que más nos llamó la atención de este robot era que este es un software totalmente libre, se puede descargar fácilmente de internet, hay varios tutoriales. Uno puede tomar cualquier robot que quiera, nosotros tomamos este porque lo teníamos y porque ya su modelo tridimensional ya estaba construido. Estoy esperando que abran las diapositivas. Ah, bueno. Como les decía, ROS es Robot Operating System. Acá vemos algunos robots que están utilizando ROS en este momento. Puede ser utilizado para cualquier tipo de robot, que sea acuático, que vuele, es una plataforma muy interesante. Una cosa interesante también es que este robot no se puede utilizar en Windows, ya que este no tiene soporte. Acá vemos otros robots que también tienen estas aplicaciones de ROS. Acá vemos la, también se puede ver con Snake. Acá se muestra cómo el programa puede mostrarnos cómo es el robot en tercera dimensión. Uno puede crear este modelo tridimensional, trae su propia aplicación. Y esta ventana que vemos aquí se llama Arby's. Esta es una aplicación de ROS en donde se crea y se puede ver cómo se modela el robot. Bueno, también acá lo podemos ver en esta pantalla de este computador. Ay, se me desconectó. Un momento. No sé si observan bien. Acá se puede observar cómo se ve la representación del robot de Lego. Ya, espérame. Bien. Segundo. Y acá podemos observar en la pantalla que a medida que yo lo voy moviendo, él también se va moviendo en esta pantalla. Parece que el sensor de ultrasonido se desconectó. Un poquito allá. Ay, qué puchis. Segundo. Ya, está correcto. Bueno, les voy mostrando acá un problema técnico, sin embargo, acá aprovecho y les muestro cómo es la configuración de este. Como se puede observar, acá en esta pantalla de este computador, tenemos tres terminales de Linux. Toda la programación se realiza en estos terminales. Para realizar esta aplicación que les estoy mostrando, se requirió el uso de tres diferentes terminales. Acá, con esta aplicación de Ross Run, Arbis Arbis, estoy llamando a esta aplicación de Arbis que les comentaba. Ya les muestro. Un momento que... Tocó reiniciarlo acá un momento, perdón. Un problema que hemos tenido es que el Lego se apaga como cada 30 segundos, entonces cuando esto pasa, a veces nos toca reiniciarlo, ya que no lo toma. Bueno, sigo con las diapositivas, ya arreglo allá. Ahora, no sé si ustedes conozcan, Lego tiene un programa en el cual uno puede crear sus robots con todas las fichas de Lego. Ahora, hay una aplicación que nos permite pasar este modelo de Lego, que es tan sencillo de hacer con estas fichas. Lo permite pasar a Ross. Entonces, la creación de este modelo tridimensional es muchísimo más sencillo. Esto se hizo gracias a una interacción que hubo con Python. Esperame, a ver. Bueno, este es el software de Lego, que les digo que se puede llevar hasta Ross. Bueno, este es un pantallazo que tomamos, ya se los voy a mostrar en pocos minutos, en un minuto. Como ven, ese que vemos en el centro es el robot, el NXT. Vemos un cono verde. Este cono verde es el sensor de ultrasonido. La longitud del cono verde nos está diciendo qué tan lejos o qué tan cerca se encuentran los objetos que están alrededor. El robot se encarga de realizar un mapeo. Nosotros lo podemos controlar con el keyboard del computador y realizamos un mapeo. Los cuadritos rojos que se observan, es donde se encontró un obstáculo o un objeto que está haciendo interferencia. Como se puede ver, el cono llega hasta donde hay un cuadro rojo. Acá vemos otro pantallazo. Aquí les estoy mostrando cómo se programa esto. Acá estamos viendo cuatro terminales en Linux. El programa de Ross tiene soporte en Ubuntu. Es experimental en estos sistemas operativos que vemos si funciona parcialmente, por ejemplo, en Windows. Estos robots que vemos acá, estos ya tienen modelos tridimensionales para que sea más fácil hacer un desarrollo en estos. Bueno, les voy a mostrar ahora cómo funciona acá. Ay, se me está apagando. Ay, oye, me va a tocar reiniciar el computador. Ay, oye, me va a tocar. No, 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 un segundo. Andrea, muchas gracias. Y ahora llamo al siguiente participante, Javier Jiménez. Javier Jiménez. Bien, siguiente participante, Giovanni Francisco Manotas. Tampoco está Giovanni Francisco Manotas. Henry Rodríguez. Bueno, hasta la próxima. Buenas tardes. Mi nombre es Henry Rodríguez. Hago parte de un grupo de investigación de la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI de Bucaramanga. El nombre del proyecto es Tommy, es un vehículo omnidireccional para transporte de personas. El objetivo del concurso que ha colocado Campus Party era un robot que se pueda considerar un prototipo innovador y que ayude al hombre en su vida diaria. Según esto propusimos Tommy, que es una plataforma móvil que serviría de apoyo para personas con alguna limitación para transportarse, para movilizarse dentro de algún recinto o por la calle. Antecedentes. En el año 1900, un periódico de Wisconsin publicó algo que ellos… Una predicción de los avances que traería el ciclo y entre ellos tenían un vehículo para transporte de personas. Ya en el año 2000 apareció una empresa, Sedway, la cual produjo unos prototipos que inicialmente eran para el transporte de personas con discapacidad, pero debido a que siempre necesita una destreza para manejarlo, han sufrido algunos accidentes y actualmente se utiliza más en el tema publicitario y de pronto de hobby o algo por el estilo. Tenemos el ejemplo de James William, que fue el que compró esta empresa en el año 2010, en febrero, y en el mes de septiembre sufrió un accidente probando un prototipo y lamentablemente murió. Debido a eso nosotros hicimos la propuesta para crear un vehículo, un vehículo para que ayude a las personas, a las personas con discapacidad y con un componente especial. Estamos utilizando unas llantas, unas llantas omnidireccionales, las cuales van a permitir hacer movimientos laterales y movimientos diagonales que no se pueden lograr con un vehículo normal. Este es un ejemplo de un vehículo que la empresa Sedway también está por producir en el año 2010, sacó ese prototipo que lo pueden construir por encargo. Ese prototipo tiene un precio desde 21 mil dólares, estamos hablando casi de 40 millones de pesos y tiene algunas características como de carga que son de 68 kilogramos. Tomi, transporte omnidireccional como apoyo a la movilidad. Entonces este es nuestro prototipo, ahí está la imagen. Pero podemos utilizar estas plataformas también para otro tipo de, para otras aplicaciones como son aplicaciones militares o aplicaciones comerciales o de transporte. La población, como lo hemos dicho anteriormente, la población objetivo de nuestro proyecto es las personas con limitaciones para caminar. Ahí vemos unas imágenes, por ejemplo, personas que utilizan caminadores, utilizan alguna muleta, personas que han subido algún accidente y quedan enyesadas por un tiempo, podrían utilizar ese dispositivo. Aquí vamos a mostrar un poco lo que fue el diseño y la construcción ya que este dispositivo lo hicimos exclusivamente para Campus Party, lo cual solamente llevamos aproximadamente dos meses en su construcción. Y pues debido a unas limitaciones como fue lo que fueron las llantas que tuvimos que importarlas. Entonces por eso el trabajo fue bastante difícil para poder tenerlo a punto. Ahí vemos las imágenes, todo lo hicimos en la universidad con el apoyo de personal de diseño industrial. Algunos estudiantes de diseño industrial nos colaboraron con lo que fue la parte de hacer la carcasa y el resto lo hicimos en el laboratorio. Ahí podemos ver una imagen interna, él está constituido de cuatro motores para darle un movimiento independiente a cada rueda. Puente H para hacer lo que es la inversión de giro y controlador para variar la velocidad. Y baterías, en este caso utilizamos baterías de 26 amperios 2, ya que la plataforma funciona a 24 voltios. Las ruedas, como podemos ver en las ruedas, las ruedas poseen unos rodillos diagonales a 45 grados, que según la combinación que los hagamos rotar, entonces generan desplazamientos, ya sean laterales, diagonales, giros adelante y hacia atrás. El vehículo cuenta con una autonomía más o menos de unas 4 o 5 horas, dependiendo de luces, dependiendo de la superficie por la cual se desplaza. En este caso el tapete genera bastante fricción, entonces hay un mayor consumo de corriente. Tenemos las especificaciones técnicas, rango de velocidad de 3 a 6 kilómetros por hora, duración de batería de 4 a 5, capacidad de carga. Ahora, la capacidad de carga en estos momentos podría ser más, es más, es de 300 kilogramos según, pero nosotros lo dejamos que fuera de 150 para que cualquier persona promedio pueda subirse. Al contrario del vehículo que vimos anteriormente, tenía 68 kilogramos, lo que limita a cierta población para que no pueda utilizarlo. El tiempo de carga de las baterías es aproximadamente de 2 horas. Y a continuación vamos a hacer una demostración del vehículo. Gracias. 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 Muchas gracias. Entonces este fue el prototipo que queríamos mostrarles, espero les haya gustado y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente participante es Jorge Andrés Villamizar. Es que mi amigo está haciendo los detalles. Gracias. 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 A regatear por decirlo así. El costo. Me ofrecen un robot publicitario de tanto. Yo se lo ofrezco con esto. Hay diferente necesidad. Entonces ya tiene un gran campo de operación la robótica en nosotros. La multiplexionalidad. Nosotros cuando hablamos de robótica se nos viene a la mente un robot o no sé una máquina pero realmente nosotros lo que hacemos o lo que queremos mostrar hoy aquí es que queremos hacer aplicativo la robótica al sector de mercadeo y al sector de medio ambiente. No estoy sesgando. No estoy sesgando mi robot. Solo que fue escogido para presentarlo en estos dos tópicos hoy. Bueno, les dije que me había centrado en dos tópicos. El primero de ellos pues es la robótica advertising que es robótica publicitaria. Es la forma inusual de hacer publicidad en una ciudad de consumo y en una ciudad que necesita innovación. Debido a que tú vas por la calle, puedes estar acá en la capital o en alguna gran ciudad y te ofrecen un papel y te ofrecen un servicio y eso lo coges, lo botas y esa no es la idea. La idea es generar un impacto mental en el ser humano y nosotros decidimos hacerlo a través de la robótica. ¿Qué coherencia tiene la publicidad con la tecnología? Mucha. Mucha porque las grandes marcas soportan un mercado y estas marcas no van a poder soportar un mercado si no tienen la ayuda de la robótica que hoy por hoy es de gran ámbito en el sector. Los robots publicitarios pueden desarrollar diferentes tipos de periféricos de difusión. En este caso, en el de nosotros, tenemos una pantalla que da video real. Solo en este caso, pero también puedes incluir sonido, audio, video, lo que quiera. El segundo tópico que quiero tocar con este robot es en la radioma educativa. ¿Por qué? Porque nosotros que somos un modelo no tan viejo, pero no tan viejo, venimos de hacer una conversión y la conversión de estar en este mundo y llegar a la tecnología y empezar a cambiar diferentes formas. Por ejemplo, a mí no me tocó el internet, ya el niño hoy nace y tiene el internet y tiene que interactuar con este tipo de cosas. Entonces, mi robot, aparte de hacer publicidad, también lo meto dentro del tópico, dentro de la educación. Y es que el niño puede interactuar en temas tales como puede ser inglés, puede ser el ABC, los números, como sea. Y para eso, el grupo investigativo de HipsApp de la universidad, que es el grupo investigativo de sistemas, trabaja en diferentes desarrollos de software para esto. Bueno, hoy por hoy no lo tengo acá porque no es lo que quiero mostrar por ahora, ¿ya? Bueno, la descripción del prototipo desde el punto de vista de un usuario. ¿Qué me ofrece este robot? ¿Es móvil o teleoperado? ¿Lo puedo manejar desde mi computador o puedo manejarlo desde un JOX a través de comunicación RF-6B? Hoy, la demostración de hoy es por Wi-Fi. Captura y reproduce video y audio casi que en tiempo real. Y ese casi estoy hablando de milisegundos. Y el periférico de salida de hoy es la pantalla. Esta es como tal la parte técnica de lo que tiene el robot por dentro. Tiene los motores que maneja la plataforma. Son motores DC, RPM de 143, 12 voltios, 0,23 amperios. Y el torque es de 143 newtons. La batería, una batería recargable de 2 amperios. Un router Cisco y procesador de 400 MHz, 8W, memoria flash, 32. Una cámara web de sensor de 640 x 480 píxeles. Compatible con más de otros sistemas operativos. Amplificador de sonido con canales de conexión USB, RSI, 500 de vatio, Wi-Fi. Tiene una computadora embebida por dentro. Y tiene una tarjeta de electrónica de control y comunicación cuya madre es el PIC 877. Bueno, esta es la parte ya del software desarrollado por los compañeros de sistemas. De aquí yo le puedo controlar la cresta que tiene la cámara. Que da video en la pantalla que muestra adelante. Puedo reproducir video, puedo reproducir audio. Lo puedo hacer caminar hacia el sentido que yo quiera. ¿Qué se utilizó? Se utilizó una plataforma de desarrollo en Java. El IDE de programación de NetBeans 7.0. Y un componente esencial que es la interfaz del JMF. Ya. ¿Cómo controlo esto? Fácil. Un modelo cliente-servidor, normalito. Cliente-servidor, envía unos datos, se me los recibe, los procesa y ya está. Siguiente. Bueno, comentarios finales. Este es mi robot. ¿Qué tiene? Este es el operado. Tiene un alcance de 50 metros. Una entrada y salida. Periféricos, aplicaciones, robótica, advertising y soporte educacional. El software es controlado por Java. Ya lo había dicho. Las tizas de servicio de evaluación en diferente automización. Ok. Bueno, antes de hacer la demostración, quiero hacer unos comentarios. Y es que, cuando nos metimos en un robot publicitario, quisimos averiguar sobre la robótica advertising. Y nos encontramos con grandes marcas como Coca-Cola. Yo no sé si vieron la foto. Se devuelve la... Podemos ver, esta foto fue en China. Este es un robot que tiene una nevera detrás. Es el posicionamiento de la marca como tal, lo que se quiere lograr acerca de la robótica. Quiero que sepan eso. Eso es más que otra cosa. Aparte de que vamos a asesgar lo que es el impacto ambiental. Y ya, quiero que lo miren. Y como experiencia del campus, les cuento que, cuando ya lo tenía ultimado, se me acerca un tipo y me dice, hey, hágame un favor. Me da la dirección de la empresa UDI que hizo el robot. Y yo le digo, no, es una universidad. Entonces, si se dan cuenta, si hacemos impacto publicitario con la robótica. Ya se posiciona una marca. Ya todo el mundo, UDI cree que es una empresa. Hubo otro que me dijo, bueno, y si es un robot de publicidad, ¿dónde está el volante? Le dije, no. Aquí no se trata de tener robótica y hacer un daño ambiental. Entonces, esa es mi experiencia en el campus. Yo espero les guste. Fue un trabajo bastante duro de un año. Y espero lo tengan en cuenta. Gracias. Si tienen alguna pregunta, lo escucho. En estos momentos, estamos teniendo un retraso en la señal, porque hay interferencia con la gran cantidad de redes que se encuentran en ese momento activas. Entonces, eso lo quería aclarar, porque el robot está teniendo un retraso en sus movimientos. Entonces, por aclarar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Él lo sigue? ¿Él lo sigue? Ahora vamos a Carlos Miguel Avendaño. Carlos Miguel Avendaño. Siguiente. Anderson Amaya. Anderson Amaya. Miguel Darío González. ¿Está listo? Alfonso René Quintero. Alfonso René. ¿Se presenta? Alante. ¿A las tres? ¿Qué? ¿A las tres? ¿La otra? ¿Sí? Ok. Perfecto. ¿A las tres? Sí. No. 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 Bueno, buenas tardes para todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y venimos apoyados por la Portela de Bucaramanga. El grupo de trabajo está conformado por Ricardo Ortiz, Jairo Montes y quien les habla, René Quintero. Pues la propuesta, el prototipo que venimos a mostrar es un prototipo de robot móvil para la limpieza externa de tanques de hidrocarburos. Nosotros lo venimos a mostrar porque actualmente hay un gran problema que vienen presentando las empresas que manejan ese material de hidrocarburos y es en cuanto al mantenimiento de estos tanques. Entonces, ¿qué pasa? En este mantenimiento pues hay un operario que lo hace todo manualmente con un arnés o con una escalera y pues puede ocasionar accidentes. A continuación, Jairo va a explicarle el funcionamiento del robot. Bueno, buenas tardes. La solución que nosotros estamos planteando es un robot que va adherido al tanque y a este prototipo se le va a implementar una manguera por la que va a ir implementada un, o sea, agua con arena que es la que limpia el tanque. Eso se llama hidrosanblasin, pero el desarrollo del prototipo aún no tiene implementado el hidrosanblasin porque es la primera etapa del prototipo. La del principio por el que nosotros estamos adhiriendo el vehículo a la superficie vertical es una técnica llamada vórtice. Lo que hace es que con un giro, un flujo de aire a velocidad constante, a altas velocidades, genera succión y eso nos genera la fuerza de adherencia a la superficie. Un generador de vórtice tiene la capacidad de atraer y desprender objetos sólidos. En este caso nosotros estamos utilizando el generador vórtice para la adhesión a la superficie. Para el prototipo implementamos una comunicación inalámbrica. Esta comunicación inalámbrica está en la ruta de la comunicación inalámbrica y fue desarrollada por dos módulos Edvis por una comunicación serial. Bueno, a continuación el compañero Ricardo les va a explicar por qué este prototipo se puede considerar como innovador y que ayude al hombre en su vida diaria. Bueno, buenas tardes. Primero que todo vamos a estudiar el método tradicional que se está llevando, que como el compañero René decía al principio, es el método de San Blasim. Como podemos ver, acá tenemos en la imagen derecha, a su derecha, un tanque de aproximadamente 5 pisos de alto y 50 metros de diámetro, el cual es una altura consideradamente alta, lo cual conlleva peligro al operario. Como podemos ver en la fotografía de la izquierda, podemos ver en la esquina, como el operario trabaja con una escalera de madera, el cual no tiene ninguna protección de arnés o digamos en ecopetrol en Barrancarmeja se trabaja este proceso con andamios cupló. No vemos ninguna protección de arnés, acá vemos en la foto de la izquierda, el operario tiene que trabajar manualmente con la manguera cerca y podemos ver la presión que tiene el San Blasim. Si el operario llega a tener contacto con este chorro de San Blasim, que en general es aire con agua, perdón, aire con arena, le puede causar graves daños a la piel. Y acá vemos que ese mismo método de San Blasim genera silicosis pulmonar. ¿Qué es esto o cómo se produce? La arena sílica que se utiliza para el proceso de San Blasim se pulveriza al chocar con la pared, sea metálica o de diferente tipo de pared. Esto genera ese polvillo, lo cual la persona lo respira. Esta enfermedad también la tienen los mineros, entonces es una enfermedad que es demasiado grave para el operario. Nuestro prototipo final, pues como le diría, este es un prototipo inicial, lo que queríamos mostrar era cómo adherir el robot a diferentes superficies. Y esto es lo que lo queremos llevar a terminar. Entonces tenemos en la parte de esta izquierda la bomba de alta presión, que sería hidro San Blasim. Acá cambiamos a que es agua con arena, ya no sería aire comprimido con arena. Evitaríamos la pulverización de la arena sílica y que no genera ese polvillo que es perjudicial para la salud del operario. Tenemos el robot móvil, que lo tenemos adherido a una superficie del tanque, su movimiento será vertical, totalmente vertical. O depende del movimiento también que le quiera hacer el operario. Y tenemos un tablero de control que nos va a facilitar mucho la protección del operario. Va a estar a una distancia determinada, del cual va a poder tanto manejar el robot a su antojo, como controlar también las presiones que quiere para el hidro San Blasim. Presiones bajas o presiones altas. Bueno, la ventaja de implementar el robot móvil a la industria. Menos riesgos de accidente por parte de los operarios, como lo comenté anteriormente. Vemos que este proceso se realiza a muy altas alturas. Prevención de enfermedades respiratorias causadas por la pulverización de la arena sílica, lo que ya había comentado, la silicosis pulmonar. Amigable con el medio ambiente. Lo que se quiere es, también con este proceso, tratar de hacer una retroalimentación del agua y arena. Estar adaptándole un mecanismo que nos ayude a ese mismo material que estamos utilizando para la limpieza, irlo reutilizando, reutilizando, hasta tener el tanque totalmente limpio. Mayor rendimiento en el tiempo de limpieza. Actualmente, manejar el proceso de San Blasim, que es el método tradicional, lleva alrededor de seis meses limpiar todo ese tanque. Con este sistema robótico, se piensa llevarlo a la mitad. O sea, un mes y medio aproximadamente. Y una limpieza uniforme. Limpieza uniforme, digamos que va a ser un movimiento totalmente lineal. Y lo que se está haciendo con el método tradicional, es que el operario selecciona las áreas que él quiere limpiar. Lleva un movimiento no lineal. O sea, empieza acá, después sigue acá. Eso es lo que retrasa bastante ese trabajo. Y pues, estas son unas pruebas que realizamos en la parte de acá, de la entrada en el Campus Party. Pues tenemos dos prototipos. El inicial y este es el prototipo final, que pues tiene una carga alrededor de cuatro kilogramos. Que después los tienen ahí y ahorita los vamos a presentar. Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a presentar los prototipos. Vamos a hacer una demostración. Una pregunta. ¿Para hacer la limpieza, qué presión se necesita? Exacto. O sea, el hidro San Blasin tiene varios reglamentos. Ahorita no me acuerdo bien, pero digamos que tiene un reglamento, digamos lo de 1 a 10. Depende de la presión que usted maneje el hidro San Blasin, puede, digamos, corroer hasta la pintura, para tener un pintado nuevo, o solamente quitar lo que es la parte de grasa, que es lo que generalmente se adhiera a estos tanques de hidrocarburos. Ya las bombas vienen determinadas para generar aproximadamente 700 bares de presión. Les recuerdo que no tenemos la parte de preguntas, primero de todo porque los que están grabando no los están escuchando ustedes. y si quieren, cuando terminen, siéntense y conversen. Les quedó un minuto para... Ah, bueno, es que le guste algo. ¿Está bien? ¿Lo tomo, Marika? Pila, pila. ¿Ya está prendido? Ricardo, ¿la batería es esa? ¿La batería es esa? ¿Sí, sí? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Es un robot teleoperado con aplicaciones de seguridad. Lo estamos desarrollando en una primera fase. Bill Gates en el 2004 realizó una prospectiva del estado del arte en el mercadeo en robótica. Y en el 2007 en un artículo de una revista llamada Scientific American, escribió un artículo y el artículo se llamó Un robot en cada hogar. En este artículo, él nos da como una conclusión y es que la tecnología robótica se está desarrollando como lo hizo la informática hace 30 años. Además, resalta los nichos del mercado que pueden ser seguridad y vigilancia, detección de minas, prototipos desarrollados para el entretenimiento y también para las cirugías. Estos son algunos ejemplos visuales de ellos. En nuestra investigación, hemos encontrado algunos prototipos para guiarnos y hacer una prospectiva de lo que queremos hacer y qué fue lo que buscamos para hacerlo. Este es un prototipo japonés guiado también a la seguridad, pero con un poco de publicidad. Al lado derecho de arriba vemos un robot japonés. Este robot tiene la capacidad de paralizar una persona mediante una red y esa misma es la imagen de abajo viendo disparando el robot. Lo que nosotros queremos plantear y lo que hicimos fue una plataforma móvil por medio de orugas resolviendo el reto de escaleras. Por eso las orugas. Escaleras en las cuales haya capacidad para una distancia de un metro con 50 centímetros. También un módulo de sensores en el cual incluimos telemetría, incluimos variables para medir el ambiente. Por ejemplo, el CO2. Por ejemplo, hay sensores también que miden el plomo. Por eso también es importante resaltar que este prototipo lo hicimos con un grado en el que pueda detectar una mina. Pero en el momento, en nuestra primera fase de desarrollo, no la hemos implementado. El sistema debe contar con un módulo de comunicación inalámbrico. En nuestro caso utilizamos radiofrecuencia. Este radio que ustedes ven acá maneja 72 MHz por UHF en el cual va a medir las variables de locomoción de nuestro sistema. La locomoción utilizamos una plataforma, unos motores en cada rueda que ustedes pueden ver acá. Esos motores son a 24 voltios de 1.5 amperios y cuenta con un dispositivo que nos permite girar hacia adelante y hacia atrás. Un puente H doble de 24 amperios, ahí aguanta picos máximos de 30 voltios. El sistema de baterías, contamos con una autonomía de 7 horas, el robot en movimiento. Utilizamos unas baterías de 12 amperios a 30 voltios. En el momento, el dispositivo cuenta con dos baterías. Es decir, está trabajando a 24 voltios con 60 amperios. La conexión, como les decía, lleva unos sensores que me permiten medir las variables externas y a la vez darme una dirección de qué es lo que está viendo el prototipo. Estas variables van a un dispositivo de almacenamiento de imágenes o más conocido como un DVR. Y del DVR sacamos la señal hacia un router y el router la podemos mirar en una aplicación en nuestro PC. Desde el PC podemos controlar la oruga. Como les decía, esto es una primera fase y una de las cosas que vamos a desarrollar es un brazo robótico de 5 grados de libertad, una instalación de los detectores, una tarjeta que me mida las variables del ambiente con sensores. Esta tarjeta la tenemos en desarrollo y también tenemos en desarrollo la odometría y telemetría para cuando el robot avance de un punto A hasta un punto B, él no pierda en el momento en el que encuentre un obstáculo, lo pueda esquivar y en ese momento él va a tener una pérdida porque el sistema está hecho con orugas. Entonces, también pensamos implementarle la odometría para su perfecto direccionamiento y desplazamiento. Aquí en esta gráfica les explico más o menos las variables. Las variables que el robot me puede medir en este momento son los sensados que hace con las cámaras. La cámara que hay al frente es una cámara Pantilzone de un zoom de 12x con un desplazamiento hacia arriba de 120 grados con un desplazamiento horizontal de 200 grados. Él me mide las variables, como le digo, las envía hacia un dispositivo de almacenamiento de imágenes, las transmite. También usamos la tecnología ZipB para la transmisión y la visualizamos en nuestro PC o en nuestro dispositivo portátil. Esta es una gráfica de las cámaras. Si ustedes ven la primera gráfica, son esos huequitos que se ven allá en la pared del auditorio. Y las otras cámaras es el funcionamiento total del dispositivo. Este software viene con el DBR y nosotros lo que pretendemos es que en Colombia estos dispositivos se puedan desarrollar a un bajo costo sin que dependamos de importaciones porque todo este producto es fabricado en la Universidad de Investigación y Desarrollo. El material en el que está hecho, la parte negra que ustedes pueden observar, es en hierro. ¿En hierro para qué? Para que el brazo robótico que se le va a incluir a este prototipo tenga la capacidad de sostenimiento. Hicimos el chasis en aluminio para que no genere tanto peso en la locomoción, en el desplazamiento. En este momento todo el dispositivo está pesando 50 kilogramos. Yo les doy las gracias a todos ustedes por escucharme y contarles la experiencia que estamos desarrollando en el grupo de investigación de la UDI. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos llamamos a Daniel Ernesto Espitia. Gracias. 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 Buenas tardes para todos. Yo soy Daniel Espitia, instructor del Sena Regional Boyacá en el área de Mecatrónica. El día de hoy les vengo a compartir un proyecto que realizamos específicamente para venir al Campus Party, junto con aprendices del área de Mecatrónica. El robot consiste en un robot para ayudar a las personas que sufren de cuadraplegia. El robot se llama cuadra-bot. Bueno, ¿en qué consiste la cuadraplegia? La cuadraplegia es simplemente parálisis que se produce en las extremidades superiores, inferiores, en el tronco de las personas, producto de un traumatismo, de un golpe, de un accidente que hayan tenido. ¿Esto qué implicaciones tiene? Por ejemplo, aquí vemos sentimientos de inferioridad. El hecho de que ellos no se pueden desplazar, pues hace que ellos se sientan inútiles, que no pueden realizar todo lo que hace una persona normal. Dificultad de comunicación. ¿Cómo hago yo si me quiero comunicar con una persona que está allá en la mitad de la arena? Difícilmente lo puedo hacer, ¿cierto? Imposibilidad de movilizarse por sí mismos, debido a que solamente pueden mover la parte superior del cuerpo, la cabeza, por ejemplo. Entonces, por sí mismos muy difícilmente se van a poder desplazar. Baja interacción con su entorno. Ellos, por el mismo hecho de que no se pueden desplazar, pues difícilmente pueden ir a un lado, por ejemplo, en la casa para poderse desplazar hacia la cocina, hacia la sala, hacia la alcoba, es muy difícil. Entonces, difícilmente interactúan con su entorno y exclusión social. Porque en cierto modo existe estigma hacia las personas que sufren algún tipo de limitación, ya es algo social, que las rezagamos. Bueno, como antecedentes, tenemos a Jack Levitz. Él es un ingeniero aeroespacial, quien ha estado trabajando desde el año 81 en el desarrollo de interfaces para personas que sufren de cuadraplegia. Interfaces, en este caso, para consolas de videojuegos. Empezó desde el año 81 desarrollando interfaces para manejar Atari. Y actualmente ya vemos una consola actual en la que la persona puede realizar todo el control del videojuego mediante movimiento de palancas, soplando, succionando, todo con la boca. Tenemos también otros ejemplos de antecedentes y es sillas de ruedas que se controlan también, ya sea con la boca mediante un joystick o esta tesis de Canadá, en la cual el control es mediante sensores de ultrasonido que detectan la posición de la cabeza. Bueno, actualmente las consolas de videojuegos ya han eliminado los controles. Es el caso del Kinect de Xbox 360. Por medio de este Kinect, la persona ya no tiene que tener un control en las manos para poder jugar, sino que se hace utilizando su propio cuerpo. Entonces, la idea es que nosotros mejoremos la calidad de vida de esas personas con limitación, pero que la interfaz sea el mismo cuerpo, aplicando algo de lo que tiene este Kinect. Además también, en la película Avatar, no sé si ustedes la vieron, el protagonista es parapléjico. Él se desplaza en silla de ruedas. Pero cuando él se conecta con su Avatar, él ya puede correr, se puede desplazar. Cuando conecta su mente con el Avatar, esa es la idea principal de nuestro proyecto. En nuestro proyecto no vamos a hacer que la persona cuadrapléjica se desplace, sino que lo haga a través de un robot similar a Avatar, en la cual el personaje se desplazaba, interactuaba, hablaba por medio del Avatar. Aquí tenemos nuestro robot, QuadraBot, mediante el que puede hacer la persona cuadrapléjica. Puede explorar su entorno. ¿Cómo? A través de video en tiempo real. El robot está dotado con una cámara inalámbrica, la cual le permite a la persona discapacitada tener visión de su entorno. También podemos navegar. Gracias a QuadraBot, la persona controla de manera ergonómica el movimiento del robot, ya que lo hace con el movimiento de su cabeza. Si no necesita ningún tipo de joystick en la boca ni nada, sino que tan solo moviendo la cabeza, la persona controla inalámbricamente los movimientos del robot. Y es una interfaz que no requiere un hardware específico, sino que con cualquier computador portátil que tenga una webcam incorporada, se puede realizar. Además, ofrece la opción de comunicación. ¿En qué consiste esta opción? En que cuando el robot es manipulado y llega a donde una persona, puede haber una comunicación de voz entre la persona cuadrapléjica y la otra persona a través del robot. Es decir, este robot cuenta con una interfaz de audio bidireccional inalámbrica para mejorar los procesos de comunicación de este tipo de personas discapacitadas. Aquí tenemos algunas de las especificaciones técnicas. En la parte mecánica, el movimiento del robot es omnidireccional. Es decir, él se puede mover en cualquier dirección, gracias a las llantas BEX que le incorporamos. La velocidad de desplazamiento es de un metro por segundo, es la máxima. Tiene de dos a cuatro horas de autonomía dependiendo de si está activa la interfaz de audio o si el robot está en movimiento o no. Se carga fácilmente en cualquier toma corriente de 110 voltios, gracias al cargador de baterías que tiene. Tiene transmisión de video VGA o QVGA y con opción de visión nocturna. Tiene LED infrarrojo la cámara para tener una visión nocturna en caso de que la luminosidad sea muy baja. Además de audio bidireccional. El costo de este robot hasta el momento, este es un proyecto que llevamos desarrollándolo 15 días más lo que llamamos del Campus Party. Lo empezamos a hacer prácticamente para el Campus Party. El costo aproximado hasta el momento de este proyecto es de 3 millones de pesos. Pero si lo comparamos con otras plataformas robóticas, como por ejemplo Robotino de Festo. Robotino de Festo es una plataforma que vale 30 millones de pesos. Por lo que es económico el desarrollo que estamos realizando. Aquí tenemos un diagrama de bloques de cómo son las comunicaciones que tiene el robot. El robot, la persona en situación de discapacidad, por medio del portátil, con los movimientos de su cabeza, envía una señal inalámbrica con protocolo SIG-V hasta el robot. El robot se mueve y navega por su entorno y hay una realimentación de video y de audio. Esos son algunos de los diseños de la parte mecánica y electrónica que desarrollamos con los aprendices en el SENA. Vamos a ver algo del funcionamiento del robot. El robot tiene la opción también de ser controlado con el teclado, por ejemplo, para personas parapléjicas o con la cabeza para personas cuadrapléjicas. Gracias. 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 En este momento lo estoy controlando con el teclado del computador. Si la persona no tiene parálisis en sus extremidades superiores, la persona lo puede controlar con el teclado. También se puede con el mouse. Ahora voy a cargar la aplicación para controlarlo directamente con los movimientos de la cabeza. Ahí gira, si me hago hacia el centro avanza, si me hago hacia el otro lado gira hacia el otro lado. De esta forma yo puedo controlar la posición del robot. Acaba de aclarar que yo tengo que hacer una calibración previa debido a que en el fondo tengo proyecciones y tengo cosas que me están interfiriendo con el video que estoy recibiendo en este momento. Entonces la idea es que la persona, a través del video que me manda la cámara, va mirando lo que el robot ve, como en el caso de Avatar, y va controlando el robot con sus movimientos. Bueno, muchas gracias, estas son algunas de las conclusiones. La idea es mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de parálisis como la cuadrapleja. Muchas gracias. Ahora llamamos a Felipe Eduardo Hernández. Felipe Hernández. Nelson Gómez. Nelson Gómez. Cristian Zimbaqueva. Cristian Zimbaqueva. Wilmer Jaimes. Tampoco. Tengo los dos participantes. Raúl Cadena. Con la luz, si me paro ahí no ve nada. Nelson Darío García. Bueno, en vista de que no llegaron los otros participantes, entonces damos por cerrado el concurso. Y ahora invitamos a los jurados a que deliberen y a las 8 de la noche estaremos dando los resultados. Los jurados igual comentarán quiénes son los ganadores y a las 8 de la noche es la premiación. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.